Te espero allí donde tú sabes Lo quiero porque tenemos que hablar Oye, concédeme un ratito nada más Que bien vale la pena se ha de ser Para quererte más Mira, que si el momento pasa Aunque tú lo reclames Más nunca volverás No olvides Que por un minuto de paso de placeres Hay veinte de dolor Siempre es triste recordar Lo que se fue Por eso es conveniente aprovechar Lo que no ha de volver Música Mira, que si el momento pasa Aunque tú lo reclames Más nunca volverás Música No olvides Que por un minuto de paso de placeres Hay veinte de dolor Música Siempre Es triste recordar Lo que se fue Por eso es conveniente aprovechar Lo que no ha de volver Música